Para generar una nueva nota de venta necesitamos tener guardado el expediente de un paciente si aún no existe lo podemos guardar dando clic en este botón pero si ya lo tenemos como es nuestro caso pues sencillamente voy a buscarlo aquí vamos a escribir el nombre vamos a buscarlo y ahí lo tenemos en los resultados de búsqueda a continuación lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente abrir el expediente vamos a ir acá a nuevas ventas y en esta parte yo ya tengo algunas registradas sin embargo vamos a registrar aquí una nueva dando clic en este botón aquí vienen varias secciones la primera es el carrito como tal donde van a estar los ítems de la venta a continuación viene el apartado de anticipos luego vienen otros datos donde vamos a poder pues registrar alguna observación entrega tentativa y por último vamos a firmar con nuestro usuario y nuestra clave lo primero que vamos a hacer acá es dar clic en este botón para agregar un paquete de lentes en este caso yo cuento con unos códigos de barras aquí está simplemente voy a buscar me auto llena con los datos de esa montura y a continuación vamos a buscar ahora la lente que vamos a necesitar para agregarla aquí a este paquete aquí están las que yo estoy filtrando sin embargo a mí me aparecen aquí cuatro que son las que yo tengo dadas de alta sin embargo para el caso de que fueran muchas las que aparecen aquí puedes usar también este filtro donde por ejemplo si yo pongo high index pues me va a mostrar únicamente los que los que tienen ese término high index o si yo quiero únicamente policarbonato pues entonces escribo poli y solo me muestran los que son de policarbonato en este caso yo voy a seleccionar este y bueno aunque no llene estos datos no importa ya lleno el precio la distancia de uso esta parte es importante ¿por qué? ¿por qué es relevante? bueno porque en la orden de laboratorio que vayamos a crear después de esta venta el sistema lo que va a hacer es sumar la adición en caso de que la haya sumar la adición al componente esférico de la receta en caso de que seleccionemos esta que dice solo cerca o solo intermedia en el caso por ejemplo de un paciente presbita esto es importante en el caso de que sea presbita pero seleccionemos solo lejos entonces no va a mostrar la adición en nuestro orden de laboratorio porque no tiene caso solo crean confusión en el caso de que sea un bifocal o progresivo entonces vamos a seleccionar solo lejos y cerca o todas las distancias para que muestre la adición en este caso voy a seleccionar todas lados a procesar esto también es importante que lo llenes porque si te das cuenta que en total paquete únicamente está registrando los 800 de la montura hasta que seleccionamos aquí si va a ser ambos ojos solo derecho o solo izquierdo es cuando realiza el cálculo de el importe en este caso seleccionamos ambos y ya tenemos acá nuestro total vamos a agregar este paquete a nuestra venta acá está ya lo tenemos y el siguiente paso si vamos a aplicar algún descuento pues aquí lo podemos poner en moneda y aquí eso sí es importante nos va a pedir que seleccionemos un motivo de descuento para esto tienes que tener ya dados de alta tus motivos de descuento esto lo hacen desde configuración algún administrador vale en este caso yo no voy a aplicar algún descuento y bueno antes de que se me pase también podemos agregar otros productos como el caso de reparaciones composturas refacciones o sea algún servicio etcétera aquí lo podemos buscar usando una palabra clave o utilizando el código de barras seleccionamos bueno nos auto llenaría con el precio confirmamos la cantidad y agregamos al paquete yo en este solo voy a agregar un paquete de lentes así que esa parte ya quedó vamos ahora con la sección anticipo donde vamos a registrar un anticipo por 800 en efectivo si le damos un clic aquí nos aparecen las opciones voy a seleccionar efectivo número de tarjeta banco emisor se van a llenar pues para cuando la forma de pago sea con tarjeta tipo de cambio y divisa lo vamos a llenar cuando paguen en otra moneda diferente a la habitual guardamos el abono este ya quedó aquí registrado y acá en otros datos iría alguna observación entrega tentativa que bueno yo voy a poner la fecha del 7 hora tentativa es opcional de igual manera observaciones y los demás datos bueno depende del tipo de venta si pertenece a algún convenio aquí lo seleccionaríamos pero como no es mi caso lo voy a dejar así en blanco acá en donde dice vendedor que es la última parte voy a seleccionar mi usuario y voy a registrar mi contraseña que es la misma con la que ingreso a la plataforma es la misma así que vamos aquí en guardar venta y listo ya se guardó es esta a cuenta 800 vamos a visualizarla porque aquí ya nos aparecen los items de la venta descripción el abono y más abajo hasta acá abajo viene el botón para imprimir esa nota de venta aquí bueno por la forma en la que está la pantalla no se alcanza a notar adecuadamente pero vamos a ver si lo ponemos en ticket aquí vamos a bajar el zoom un poquito y bueno creo que ahí más o menos se alcanza a visualizar lo que va a contener nuestro ticket viene el detalle de la venta lo que nos han dejado a cuenta y el detalle de esos abonos entrega tentativa y el folio de la venta simplemente damos clic en imprimir y listo